Música Muchas gracias por esta invitación David, aquí es el doctor David Riegos, hemos sido compañeros de la creación del campo de la ciencia de materiales aquí en México creo que cuando regresamos de los posgrados y de todos los viajes fue una tarea muy importante definir a la ciencia de materiales como una disciplina aquí en México éramos parte de los metalogistas, parte de los físicos, parte de los regentes polímeros de los microscopistas, había una serie de especialidades que de manera natural a nivel mundial se fueron configurando como una nueva disciplina que se llamó ciencia de materiales y que creo que ha sido el mayor crecimiento en este país si no hay que ver por qué es el doctor, pero si creo que es de las áreas que más ha casi todos los grupos tienen, sí, grupos de materiales y ha ido creciendo a pesar de eso cuando teclean en el SNI los que se quieren poner en materiales se batalla hay una parte que dice ciencias de la materia está dentro de ciencias de la tecnología está un poquito rara, no se le ha dado todavía el poder de una disciplina como la física o la química pero bueno, se va construyendo esta vez voy a hablar de tierras raras que son miradas estratégicas para las energías sustentables la salud, la electrónica y las comunicaciones este tema por cierto aprecio mucho el arte gráfico de aquí del Equisito es un postel excelente que sacaron se usaron un poco en el pasado a lo mejor muy poco es demasiado decir, pero poco eso sí se puede decir que se usaron poco en el pasado a pesar de sus propiedades eléctricas y magnéticas excepcionales de modo estratégico y que ahora ya tienen aplicaciones muy grandes creo que así de los picos de interés en las tierras raras fue la época de los superconductores en los 87 que siempre se usó que el litio y se usó estos compuestos cerámicos superconductores que fue un gran salto de innovación en el sentido que se usó superconductividad a temperatura del nitrógeno que quiero y casi bueno, hay un buen grupo de tierras raras tal, cadotinio, litio este no recuerdo todos que con los cuales se podían hacer óxidos y combinarse para para producir propiedades superconductores también otra 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 vertiente tecnológica muy importante que ocurrió a finales de los 80 fue el área de los compuestos intermetálicos compuestos que que no eran exactamente reacciones metálicas pero tampoco eran completamente cerámicas y esto me acuerdo a finales de los 80 en la materia de recesos hay aquí había como 7 o 8 simposios simultáneos de aleaciones intermetálicas casi todas las más exitosas en ese tiempo estaban pensadas para resistencia de materiales a la corrosión y a la alta temperatura siendo los aluminuros de níquel y este y este uno de los más este de los más cospicos pero también el aluminuro de hierro tal eran compuestos que tenían la característica de tener una red que es amina ordenada este tipo de color de sódio digamos donde están los planos atómicos muy bien definidos y no tener la propiedad morfa que tienen en cuanto a distribución de elementos que tienen las lesiones metálicas es decir en las lesiones metálicas tenemos una red principal que si es cristalina pero ya la da el acomodamiento digamos en el acero del carbón el acomodamiento del níquel y los otros compuestos es al azar en el caso de los compuestos ordenados intermetálicos es este es totalmente la red que esta vida se respeta totalmente y uno de los de los que en aquel tiempo se descubrió pero que no 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 tuvo tan pérsido ni tanto dinero como las aplicaciones que se quería para alta temperatura o para propiedades mecánicas este fue la parte magnética compuestos de neodimio hierro y goro como ven es un metal pero tiene la esticometría muy clara como si fuera un cerámico es un compuesto intermetálico entonces este en particular esta aviación logró producir materiales magnéticos permanentes de una fuerza excepcional comparada pues con las ferritas que hubo antes con este con otras adhesiones que hubo que eran magnéticas pero para imanes permanentes con este es muy muy poderosos y empezaron a darle viabilidad a la energía eólica darle en espacios que se tenían confinados se podían tener campos magnéticos suficientemente fuertes para hacer la compresión eléctrica en los eólicos y desde luego que se aplicó para todo para herramientas de inspección para no ser y aquí empezó a cobrar mucha fuerza el Nidinio no? el Nidinio es una tierra más peleada a nivel internacional y siendo China la más la más grande productora y con las mayores reservas del mundo no? no sé si han visto House of Cards ¿quién han visto House of Cards? la primera temporada todo el pleito que está pasando ahí en la Casa Blanca es hablador de un empresario americano que tiene negocios con China y los chinos negándose a vender de tierra normal a Estados Unidos no? eso tomó pico más o menos en 2008 2010 ese pleito y sigue al grado al grado que bueno venían los híbridos también con una aplicación muy fuerte en las llantas aquí en los sistemas de frenado de los magnetos ¿no? para aprovechar la energía del frenado aprovecharla para recuperarla y cargar y cargar la pila con el frenado ¿no? entonces también hay magnetos muy buenos aquí para recuperar esta y una gran cantidad de aplicaciones que se basan en tierras raras ¿no? en coches en este convertidores catalíticos que ya no es serio la parte del platino ¿no? en la parte de las computadoras en la parte de iluminación estos también llevan bastante bastante tierras raras eh acá en en los esto las aplicaciones médicas ¿no? todos los sistemas los sistemas que se basan en campos magnéticos fuertes tienen cantidades importantes de tierra raras entonces en todas estas aplicaciones muy relacionadas con la transición hacia lo verde están las tierras raras ¿no? bueno las tierras raras de la secundaria son esta tablita que nadie veía ¿no? acá empieza terras en el vitrio que se quedaron acá pero después siguen las paredes en serio etcétera etcétera cada vez más pesadas y algunas francamente radiactivas como como el Eutecio ¿no? ya Eutecio bastante grande ¿no? entonces todas estas empezaron a aplicarse en todas las aplicaciones que iban a tener gente y se volvieron se volvieron este de crédito mundial ¿no? y de costos extraordinariamente altos ¿no? ahorita voy a mencionar los costos entonces todo esto generó una geopolítica ¿no? la disma concentración de la producción en China ¿no? galvanizó el interés de muchos países por tener sus propias estrategias el gobierno de Estados Unidos rápidamente creó el critical material hop que ellos se autorillamaron el proyecto Manhattan de las tierras raras formado por los principales laboratorios nacionales está basado en el de Ames en Estados Unidos pero participan casi todos los laboratorios nacionales en este critical material hop y ahí están las tierras raras en el Reino Unido pues el departamento tomó acciones en Dinamarca aseguró en Nurelandia un gran hallazgo de tierras raras en una zona volcánica que resultó expuestas desde los deshielos y las compañías mineras se lanzaron hacia Afganistán hacia Nurelandia y varios países africanos buscando y encontrando tierras raras que bueno estas en las prioridades de apoyo de Estados Unidos el ARPAE que es la Advanced Research Project Agency en la parte de energía empezaron a subir en lugar de las tierras raras como una cosa muy importante este es el instituto de materiales críticos que financian el departamento de energía de Estados Unidos donde están un grupo de universidades muy importante liderado por el Laboratorio Nacional de AIMS en Estados Unidos pero están jugadores muy grandes de la investigación de Estados Unidos ellos abrieron con este proyecto está demostrado que es un grupo vieja este aquí Alexin el director pues es una persona muy muy conocida en la sociedad material de Estados Unidos este el parlamento empieza también a hacer sus de Inglaterra ¿no? este empiezan a ver que China produce gran parte del suministro de las tierras raras ¿no? y este y que pues empiezan a preocuparse de cómo encontrar esta este efecto ¿no? Dinamarca aquí está aquí en esta parte del hielo se encontró una zona volcánica muy vieja y ahí este encontramos bastantes alcalinos que tienen tierras raras importantes y acá está otra diapositiva este de Scientific American este de 2011 y este también diciendo pues que se descubrieron en Afganistán también tierras raras fuertes China mantiene el dominio esto es China de la proyección mundial ¿no? de tierras raras y este bueno es otra nota ¿no? de cómo Estados Unidos está criticando la política de China de exportaciones en realidad yo no veo tan descabellada la política de China porque este lo que dicen los chinos es bueno si quieres tierra raras te las vendo pero no como minerales te las vendo como productos acabados ven y pon las plantas aquí entonces si quieres imanes pues ven a hacer magnetos aquí si quieres hacer y ya imanes tampoco les gusta tanto que se venden sino que vas a hacer con el imán y ya venderte las máquinas acabadas y tiene mucha gente desempleada y mucha gente pobre pues por qué no vienen y ponen las plantas acá y lo que bueno la libertad que tienen los demás es poder comprar mineral poder comprar el metal este el magneto comprar de todos los niveles comprar libertad y esa ha sido la gran parte de la diferencia pero desde el punto de vista de China pues si yo no tengo el mineral tengo la gente vengan y quietan y hagan las cosas que tienen ese ha sido un poco el lío ¿no? ahora de nosotros este en 2013 aquí en México la Comisión de Ciencia y Tecnología de Recuerda de Estados Unidos lanzó una iniciativa y estrategia para impulsar la búsqueda de tierra raras en México en ese tiempo había muchas dudas si teníamos o no tierra raras ¿no? y entonces se financió este primer proyecto ¿no? ya por Conacyt y trabajamos ahí una serie de instituciones en Morelos para hacerlo este una de las de las primeras cosas a clarificar eran todas estas publicaciones de del Instituto de Geología de la UNAM este sobre el concepto de la Bajaquia ¿no? desde luego esto es materia de polémica pero los de los de la UNAM dicen que hubo una gran discusión sobre la Bajaquia hace ya varios años 20 años donde quedó claramente establecido que sí existe la Bajaquia y que este que tiene estas características ¿no? hace 300 millones de años todos los continentes estaban de la tierra estaban unidos en un supercontinente que se llamaba la Pangea no sé si han ido al restaurante de comida fusión en Monterrey se llama la Pangea y la idea es juntar de sabores de todos los continentes y crear una cocina nueva pero bueno esa es la Pangea hace 300 millones pero antes de Pangea también es la es la el planteamiento de que existió otro otro supercontinente o sea siempre los continentes estaban separados y estuvieron juntos otra vez hace mil millones de años aproximadamente en otro supercontinente que se llamó Rodinia ¿no? y lo que este la idea del Instituto de Geología que aparentemente ya logró un consenso general es que en ese tiempo en el tiempo de la Rodinia se forma una península que es la parte central de México que incluye a San Luis Potosí que se llama la Oaxaca o sea parte de Oaxaca sube por Hidalgo se viene a San Luis Potosí un poquito más al norte se quiebra se va hacia Coahuila y hacia Durán y hacia Yanzas Sonoras ¿no? entonces este Oaxaca esta es la zona que tiene no me interesa lo dejo vas a retrasar este entonces y Oaxaca tiene la característica de tener unas rocas que se llaman peimatitas que son conocidos que tienen los elementos químicos conocidos como tierra rara ¿no? entonces este una de las partes de este proyecto fue demostrar tener las muestras de esas rocas medirlas caracterizarlas y decir si las tenemos o no entonces se lograron tomar muestras en Oaxaca y Hidalgo en ese recorrido este todavía falta mucho por explorar pero de lo que se encontró es ilustrativo ¿no? entonces se encontraron sitios de concentración de la base a minera de elementos europeos y lucesio termio que son altamente evaluados en los mercados de las tierras raras y también concentraciones relevantes de medir y medir y de las mineras para ser miseria se adaptan los procesos de metalera extractiva para probar que esta que estas minerales son son extraíbles bueno otro elemento que se envió como de mucha importancia es la exaltarra electrónica ¿no? que estamos produciendo cerca de 360 mil toneladas de exaltarra electrónica al año y ahí ya muy concentradas están las tierras raras ¿no? entonces este es este es un mapa del instituto de ideología del doctor Ortega ¿no? del doctor Centeno está en 95 ellos marcan aquí la zona de la Oaxaca y una posible extensión hacia acá ¿no? entonces en este recorrido se hicieron las tomas de muestras de de la de las brigadas geológicas que hicimos para ver las tierras raras aquí está la zona de mineral geológica de las tierras raras este casi todas las tierras raras que encontramos están asociadas a minerales radiactivos como el uranio el sólido entonces ha ayudado mucho un geiger para para encontrarlos este ahí este es en Huitso en Oaxaca ahí es donde cierran la caseta cada rato ahorita con los conflictos este ahí hay un buen sitio de tierras raras ahí están las muestras este entonces lograron 27 sitios en Oaxaca en la primera brigada 12 más en la segunda brigada 22 sitios en Hidalgo 18 de Coahuila 5 de Rango en Sinaloa y 4 sitios en Sonora en la parte más al sur desde luego repito no es no se pudo ocurrir todo por este por el alcance del proyecto en ese momento pero se espera en proyectos futuros abarcar más más la zona norte y centro del país ¿qué quiere decir la relevancia de de las tierras raras de la relevancia de mineras mineras de tierras raras en qué concentración en la tierra ya es interesante ustedes saben que para poner una mina de oro los aventureros vendrán con punto dos partes por millón de oro y invierten ¿no? así que están muchas de las mineras de oro ahorita a punto dos partes por millón ya va a dar la pena sacar el oro ¿cuál es esa cantidad para que van a dar la pena de las tierras más o menos punto uno por ciento que viene a ser me sirve bueno son mil partes por millón ¿verdad? más o menos ¿no? este esto ya es interesante para para la minería estas son algunos lugares de Estados Unidos que se han explotado y que donde uno ve los porcentajes de 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 mineral de tierras raras y se ve que con estas cantidades ya es interesante entonces en ese sentido tratamos de ver cuáles eran las que tenían más de punto uno por ciento de de tierras raras ¿no? y en casi todos los lugares si ven ustedes aquí la la línea de punto uno por ciento que es la la raíz de esta roja ¿no? en casi todos los sitios encontramos más y a veces mucho más ¿no? lugares hasta cerca el diez por ciento de tierras raras ¿no? entonces si hay 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 concentraciones de interés minero en casi todos los puntos que se que se explotaron que son estos azules que están aquí estos sitios ahí están las muestras la numeración de las muestras ¿no? y ahí están este las concentraciones ¿no? entonces si quedó fuera de toda duda que tenemos concentraciones donde se pueden hacer infecciones mineras ya rentables con tierras raras esta es una muestra la lista es una roca que también tiene uranio y tiene territorio ¿no? este que es muy este tiene en contra de alto contenido de tierras raras de hecho los que primero encontraron las tierras raras en México fueron la antigua Comisión Nacional de Energía Atómica allá con el maestro Uriete y todo ese bien este mandaron brigadas y y encontraron con sal la los átomos para la paz y todo aquel movimiento de los proyectos nucleares esto fue en los 60 ¿no? este rastearon y encontraron el uranio y el torio eran los dos elementos y lo encontraron en el dibujante y lo encontraron en el zona uranio y lo encontraron en Chihuahua pero ellos todo el eje del estudio estaba en el uranio y el torio se lo caracterizaron bien y nada más decían que además tienen tierras raras y por lo menos en las minas algunas de las que ellos anduvieron este tienen más tierras raras que el uranio y el torio y este es uno de estos de estos materiales ¿no? entonces si vemos aquí las concentraciones son reactivas para la concentración minera pero con un rectorio que vale a pues a un millón y medio de dólares de tonelada de óxido mineral beneficio como se ven si lo comparan con el hierro es una cantidad de hidratosférica entonces aquí están el terrio a .94 el litio a .23 el pasillo a .04 está poco bajo ¿no? pero ahí acaba el terrio ¿no? arriba del 1% este también serio litio terrio ¿no? ¿en dónde se hicieron esas especificaciones? ¿en dónde? pues ahí en Pernambuco usando espectro energía dispersiva usando fluorescencia de raíz X o sea casi todos esos aparatos ya arriba del .1% lo ven bien o sea no necesitamos irnos a fuerza atómica y al cuerpo ¿no? a 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 mucho más diluido porque en realidad no es interesante o sea si tenemos una parte por millón o dos partes por millón o diez pues a lo mejor es interesante por algún tipo pero no este cuando es ya .1% que estamos hablando ya de mil partes por millón ya es interesante y ya esos aparatos lo ven bien este los buenos no sé cómo donde los de aquí pero 1% pero facilito ¿no? son nueve ¿no? si ven la parte por millón una por una este pero entonces aquí si ven por ejemplo esta esta la es de Oaxaca ¿no? entonces esto trae 1.54% de 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 neodinio que salta a la vista en cualquier este análisis de energía dispersiva ¿no? saltos este pero salta también el nervio salta también el el europio y sobre todo salta por el costo el europio es carísimo ¿no? a dos millones de dólares todo en nada el serio es más naradito pero hay más es más abundante ¿no? este se usa en convertidores catalíticos tiene una serie de aplicaciones interesantes plantarlo tampoco está caro pero hay bastante ¿no? pues se ven en las redes de los caros tamaños de los caros este pero esta apuesta trae casi 10% de tierra rara ¿no? y por acá a ver si se ve aquí ok si hay sectorio por ejemplo ¿no? 1.17% ¿no? y para los rectores aquí avanzados que se pensaba que era el recto torio era muy interesante ¿no? los rectores que ya nunca o nunca ocurrieron en un recto ¿no? ¿y el deláneo ¿por qué? el deláneo no lo tengo aquí entonces estas son como del torio el señor que si no estaba en estas requieres no lo vio ¿no? este aquí está 3.38% ahorita la gran promesa de los nuevos generaciones de la actividad de la actividad es el contorio que tenía la ventaja de que la cadena la cadena de decaimiento nuclear en los productos de decaimiento ninguno daba plutonio y entonces por eso se pensaba que para la paz era mejor desarrollar los rectores basados en torio cosa que no no ocurrió pero sigue siendo una promesa importante pero este por ejemplo es serio bastante ¿no? plantado todos estos que saltan a la vista en cualquier espectroscopio equipo es decir espectroscopia ¿no? perdón luego acá acá está en Hidalgo ¿no? en Hidalgo la sorpresa fue el europio que también es muy caro el termio también pues muy caro más caro fue el termio y el rutecio también muy caro ¿no? pero la hierba importante el cubio el termio entonces todas estas en este en Hidalgo son muy muy fuertes este tenemos acá también el gaudinio que también es de los caros ¿no? de dos millones de horas de otro lado este termio el olgo también es bastante caro ¿no? el lutecio entonces si trae una digamos desde aquí hasta acá son este son concentraciones muy interesantes acá otra Hidalgo también parecido que el europio es una cosa muy relevante otra dinambo también con fuerte presencia de putesia y de europia este aquí también tenemos esta de el dinambo ¿no? mirando otra vez y en Coahuila en Coahuila esta es la parte general Cepeda este la cerquita de parras de los vinos ahí en la zona de parras ahí hay Samario hay este termio bueno alpio perdón y este estudio ¿no? entonces todos estos este pero si vemos casi todos son de porcentaciones arriba del punto uno por ciento ¿no? este aquí vamos a otro de Coahuila ¿no? con su texio fuerte ¿no? tercio ¿no? propio serio pancedilio ¿no? este Coahuila también tiene su zona importante la parte del nervio acá en Coahuila y la parte de nutresio más en Coahuila ¿no? parcedilio Sinaloa acá a lo mejor las tendencias se encontraron un poco más chicas pero siguen siendo interesantes ¿no? el Viterbio el parcedilio ¿no? arriba de punto uno por ciento y el litio este es el bueno el litio que está interesante ¿no? punto cuatro trescientos por ciento este parte del proyecto fue hacer la metalurgia extractiva hacerla tener una idea de recuperar en general esto ya es metalurgia ya es este es una serie de pruebas para para exiliar y separarlo pero se logran se logran este en este caso de cien gramos de mineral en este caso se lograron casi 16 gramos de óxidos de tierra rara ¿no? este material en el comercio en que ocasiones se ven como óxidos de tierra rara en la parte más primitiva ¿no? la parte más primaria este se hicieron casi toda la exploración se hizo terrestre y en base a información geológica por geólogos pero hicimos probar la tecnología de hacerlo con la biocometría aérea y entonces se se hizo una contratación a una a una empresa de alta tecnología que antes se llamaba Fubro ahora tienen el problema ¿no? y están en Canadá y se diga la exploración en lo general tienen magnetómetros cinísimos y tienen radiómetros cinísimos tienen una serie que se montan en helicópteros y pueden barrer áreas más grandes de lo que se puede barrer a mano por tierra digamos ¿no? entonces se hizo esta experimentación a ver qué tal entonces se hizo en Oaxaca ¿no? aquí está la zona este es el aparato ¿no? las variables relevantes son la intensidad magnética el rayón de magnético vertical señales radiactivos de uranio de torio y de este potasio ¿no? este es uno de los detectores y se estuvieron parriendo las zonas ahí de donde vimos estas muestras ven un poco posteriores para ver qué tan escenido estaba y un poco para ver el poder de la técnica y la verdad el poder de la técnica sí está impresionante es bastante bueno ahí hay más muestras este ok entonces ya una prospección mayor este en México sí podría requerir instrumentación aérea para barrer zonas este de la Oaxaca o los estados que marqué son inmensamente grandes y para poder determinar todo ese potencial se requieren inversiones fuertes de exploración eh otra otro tema pues es el de la chatarra electrónica este como ya un coche puede traer tres computadoras y puede traer una serie de dispositivos magnéticos y todo tipo que que controlan el vehículo y esto va a ir creciendo conforme el vehículo se va haciendo bueno cuando da el salto ahí se crece muchísimo el contenido electrónico que tiene y conforme este pues sí conforme va subiendo todas las facilidades de manejo no saben ya muchos de los ya de volante y una serie de cosas que antes era una barra que iba hasta siendo dado y movía a otras cosas ya no necesariamente hace eso sino que es un es una cosa que se siente dura porque se hace dura a propósito ¿no? con campo magnético o posición magnética pero no es este no es que hay una barra que conecta necesariamente hay muchos coches y ya totalmente el acelerador mismo ya es no es un cablecito que iba y le ganaba al carburador ¿no? sino que ya es es un sensor y es otro sensor y otro sensor todos esos sensores todos esos aparatos llevan mucha electrónica que lleva cierre raras entonces todo esto la posibilidad de ver este este aprovechar todos estos tirarios de de chatarra electrónica en Estados Unidos que son 70 millones de toneladas 300 mil toneladas que son de México ¿no? este como como todas estas estas cifras de desechos radiactivos pues desechos pues no son radiactivos no son electrónicos han ido creciendo con una preocupación ambiental muy grandes aquí ya no mencioné pero bueno por ejemplo las ventas de aparatos en México son en todos estos en buen fin y todo eso lo más que se vende son por través electrónica este el año lo que ha pasado fue que estuve en Singapur en el Congreso Mundial de la chatarra electrónica ¿no? y el orador principal la así la ponencia es más bueno son muy visibles los de Greenpeace son muy visibles ¿no? entonces hicieron visibles ahí y este hicieron un planteamiento sobre la chatarra electrónica como de las grandes calamidades que hay en la humanidad este hicieron investigaciones de que a pesar de que en Europa por ejemplo en Europa acá cuando uno compra el producto paga uno ya el reciclado ¿no? pero como a pesar de Europa está también organizada ellos encontraron en los tiraderos de Ghana en la marquita que traía la computadora pues este desechos electrónicos que venían ciudades tan finas como pues como Leeds en Inglaterra como algunas de España algunas de Francia como a pesar de todos esos sistemas de recolección y de búsqueda que se recibe apropiadamente la chatarra electrónica no no ocurría este y bueno con todo su poderío mediático pues exhibir ahí a los ecologistas de la de la ciudad de Piz ¿no? a ver aquí está la foto de su producto ahí en Ghana ¿qué está haciendo usted para que esto no pase? ¿no? y agárrate al otro y agárrate al otro y este porque el problema por alguna razón no es tan fácil decir vamos a grabar la chatarra electrónica y vamos a reciclarla este como que se escapa por una serie de de mecanismos y va a dar y sigan va a dar a Ghana y a África y a África y aquí en México va a dar muchos tiraderos que no que no tienen infraestructura para tratar este tipo de de desechos ¿no? y esto va creciendo por ejemplo estas láparas ahorita pues las compramos como que ahora no tienen electricidad pero sueltan a la hora que se rompen sueltan mercurio gracias y parte aquí adentro lo blanquito de esto pues es un vidrio transparente ¿no? y la parte blanquita es una mezcla de tierra rara este principalmente de tres serios entre estos elementos ahí de tierra rara y este y eso es lo que le da la tonalidad como blanco opaco que tienen estos pero adentro de esto traen el mercurio repito en forma gaseosa o en forma ya adherida al polvito blanco este ¿no? de modo cuando esta es la lectura y se queda en el suelo se lava este pues contamina entonces por ejemplo en Suiza desarrollaron una planta para recibir con esos tubos también traen ¿no? los tubos de estos incandescentes todos estos para recibirlos en una especie de máquina que tenga una presión negativa que absorba no deja salir el vapor y los muelde y captura al mercurio tienen hay varias plantas de esas y la idea es pues tratar de capturar lo más posible todo este tipo de cosas que vayan a ese lugar y que a la hora tal vez con un subsidio al principio pero a la larga que se pague con los propios productos de el propio valor de los metales que están involucrados pero que no que capturando este tipo de desecho capturando y que no se vaya a dar a los basureros entonces esto es muy muy importante entonces más o menos aquí hay algunos elementos que están en algunas componentes ¿no? por ejemplo convertidores catalíticos que en serie y en el tallo entonces aparte del platismo y del rodeo tienen también ¿no? pero lo que es que es raro ¿no? los coches ¿no? los traen neodimio y plastilinio los generadores eólicos traen mucho neodimio casi los grandes pueden llegar a tener varias decenas de toneladas el magneto de uno de tres megawatts puede pesar 60 toneladas ahí arriba entonces de eso mucho del metal es neodimio ¿no? bueno neodimio y plastilinio la verdad es que están tan juntos en la tabla periódica que hasta está difícil separarlos y tienen unas propiedades magnéticas muy similares entonces usan los dos las lámparas los discos duros las pantallas planas todo esto y aquí nada más está diciendo la tierra rara la parte fea que puede entrar pues el plomo mercurio este cadmio entonces todo eso es la parte más fea para las pantallas planas también trae mercurio bastante y en ahí en Europa también tienen plantas que echan las pantallas planas también en impresión negativa capturan todos los elementos las vuelen y luego se paran y ya se puede llevar reciclado cada uno de las razones que van quedando la parte médica bueno un grupo muy importante es este el 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 instituto de Corea de el bien agarras que nos visitaron hace un par de años ¿verdad? ahí estuvo José Luis ¿no? cuando vinieron de Corea este acá hay más muestras de chatarra electrónica aquí hay algunos este magnetos ¿no? donde se ve la la presencia fuerte del neodimio ¿no? el boro neodimio neodimio y el hierro ¿no? este los audífonos traen elementos magnéticos ahí adentro entonces bueno en varios componentes automotrices este yo les voy a mencionar un poquito de los procesos de la metálogía extractiva y cómo se puede lograr contenidos importantes de estos metales algunas tecnologías que estamos implementando para la la preparación de por ejemplo de magnetos de neodimio requieren bueno el neodimio hierro y boro requieren una estructura cristalina difícil de preservar entonces se preparan en la proporción esticométrica adecuada pero se tienen que esperar muy rápidamente se tienen que esperar a tipo de 10 o a 7 grados por segundo para poder como congelar esa proporción esticométrica que no se segregue después ya se mueve y ya después se magnetiza y eso se logra lanzando contra un disco de cobre lanzando un chorro de metal entonces el disco de cobre lo que hace es enfriar tiene una capacidad de transmisión de calor que enfría muy rápidamente el chorrito de metal y ya logra esas procesiones de enfriamiento con los que se producen estas fases entonces lleva cierta metaburgia avanzada para poder aquí está este lanza el chorro de metal aquí y lo este está girando ¿no? y sale como produce como una especie de de pistolcito pergadito que es ya es la lección metálica que uno quiere después se mueve se conforma la pieza por la analogía de polvos y luego ya se magnetiza y se le da el poder magnético deseado ¿no? entonces por ejemplo aquí está aquí está el chorro aquí sale el chorro de metal en este esto está girando a no sé 3.000 revoluciones por segundo por minuto perdón y logra que con esa velocidad logra extraer el calor de esta lesión metálica y se ya para aquí ya está en estado sólido ¿no? y está en la composición este que uno requiere para producir el efecto magnético deseado bueno ahora ¿qué futuro estamos viendo en esto? pues necesitamos tener una capacidad de atraer a la industria minera este en tareas de geología exploración protección aérea y evolución de yacimientos y derechos mineros entonces concentrar conocimiento aquí crear conocimiento en esta parte para lograr que este fenómeno se dé entonces estamos pensando en un consorcio de innovación y escalamiento industrial de tierras y materiales estratégicos que tenga un área de geología y minería con estas competencias de conocimiento que tenga la parte de minería urbana ¿no? en este sentido por ejemplo esta parte este ya está avanzando con el gobierno del Instituto Federal esta parte la parte de extractiva ¿no? el pasar de mineral a concentrado de minería también esto requiere piezas de conocimiento requiere formar gente la metalruta adaptativa que son la parte de metalizar los óxidos convertirlos en metales hacer las aleaciones y producir este aleaciones precursoras por este como decían por este método que acabo de decir desolidificación rápida y también brincar hacia las manufacturas ¿no? y este esto requiere mucha inteligencia tecnológica y comercialización para hacer que se dé todo el ciclo ¿no? entonces esto lo estamos haciendo en el parque científico de Monorio de Estados Unidos y en un desarrollo industrial verde en Llega Vizca que también está emergiendo y la idea de todo este proyecto es que concentrar competencias para que den las habilidades que se requieren para que la explotación de las tierras raras ocurra en México se diga que es un tema de de décadas ¿no? no es un tema de mañana ni pasado sino que es un tema que va a durar varias décadas hace un par de tres años más estuve en un instituto de Irlanda en la universidad de Cork es el instituto Tyndall y veía cómo escogían sus líneas tenían una en fibras ópticas son en implantadores pero antes de darme la tecnología mejor no sé de cosas pero antes de cultivar una línea me decían ¿qué línea va a estar buena? va a estar viva dentro de 20 años las líneas que estemos seguros de que no es una moda de ayer que va a durar un año o dos sino que es algo que crea una actividad económica grande para una región y yo siendo que esta es una de las líneas que hay que dejar así que hay que pensar que que los que formemos aquí toda la gente que entusiasmemos a trabajar en todas estas líneas particularmente tú el vigor joven que entre vea un plan de carrera en este tema vea que esto a fuerza va a seguir creciendo a fuerza va a ser cada vez más grande y este y más necesario para la región y por otro lado que vean que el territorio mexicano tiene características muy singulares que es difícil encontrar en otros lugares del mundo en cuanto a a tener una franja que esté en superficie que ha existido hace mil millones de años eso no cualquiera lo tiene entonces nosotros lo tenemos en la Oaxaca entonces vamos a aprovecharlo yo creo que esa es una una cosa singular del territorio mexicano una oportunidad a nivel mundial pues la debemos aprovechar y tratar de desarrollar me comentaba Marcial hace rato que varios de ustedes chicos y grandes y jóvenes de espíritu les interesa mucho la parte esta de cómo se convierte una actividad de investigación en una actividad permanente de económica digamos una actividad económica que sea permanente y que trascienda a un proyecto de investigación de un año dos años tres años y este yo creo que este es el tipo de cosas pensar así vamos a pensar en que esto va a durar dos años yo he tenido la experiencia de ahorita ya retirado retirado al consejo de la administración con los propios formados de haber formado una especie de base tecnológica una especie de base tecnológica en el área de la corrosión metálica que me permitió entender un poco más el fenómeno del emprendedurismo y de sacar algunos aprendizajes de eso y varios de ellos están relacionados con el hecho de que no tienen que preguntar un tema y tienen que pensar que tienen que convencer a un auditorio joven no un auditorio de gente que está por construir su carrera profesional y entusiasmarnos en esta dirección todo lo de el emprendedurismo no tiene habilidades grandes que tienen una proyección del futuro pero son como equipos de fútbol es la calidad del equipo y es la calidad de que trabajen todos juntos no es el estadio no son los uniformes es poner a la gente a trabajar juntas y hacerlos trabajar juntos en una idea entonces he trabajado el equipo de fútbol entre Gracias.